Empatado, uno perdido, un gol a favor, cuatro en contra y solamente un punto. Vemos aquí a los jugadores del equipo de Toluca que va a jugar hoy totalmente en blanco, con vivos y números en rojo. Permítame saludar a mis compañeros y amigos con quienes voy a compartir esta transmisión. Oscar Francisco Cano, quien llevará para ustedes la primera parte. Oscar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un placer saludarte. Muchas gracias Emilio Fernando Alonso, como siempre un enorme gusto, placer estar contigo en una transmisión más de fútbol. Aquí está el conjunto de Chiapas, luciendo su uniforme en naranja y negro. Muy elusivo, muy lucidor. Este cuadro, bien lo señalas, no ha podido ganar, pero el Toluca, el actual campeón del fútbol mexicano, tampoco lo ha hecho. Así es que es un duelo que presenta cosas interesantes en esta fecha 3 de la apertura 2010. Así es, ambos equipos ya en el terreno de juego. Ahí también se encuestra nuestro compañero y amigo, el orgullo de Comitán de esta tierra, Chiapas. Luis Enrique Alfonso, buenas tardes Luis Enrique. Don Emilio Fernando Alonso, Oscar Francisco Cano, gusto saludarles. Una tarde con mucho grado de humedad. Ha llovido hace unos minutos apenas aquí en la capital Chiapaneca. Salió el sol y se siente bravo la humedad aquí en el terreno de juego. La última vez que el campeón Toluca pisó este césped, le pegó 2 por 0 al Jaguar. Hoy, hoy la oncena Chiapaneca requiere ganar sí o sí por el tema de la porcentual. El equipo naranja requiere los 3 puntos por esa necesidad. El árbitro del partido es el señor José Alfredo Peñalosa. Ha auxiliado en las bandas con Juan Joel Rangel y Cristo Giacomo Torre entera. El cuarto árbitro es Julio David Escobar. Creo que hay una buena tripleta. Vean ustedes el grado de humedad muy alto. El segundo, 55%, 33 grados centígrados de temperatura. La cancha en buen estado. Los dos equipos solamente con un punto en este arranque de torneo. Las condiciones dadas, Oscar, para que veamos seguramente un muy disputado partido de fútbol. Sí, tendrá que serlo. Y el frente a frente, vean nada más. Auténticamente de lujo. Dos de los extranjeros más notables en nuestro fútbol. Jackson Martínez, el colombiano, por el cuadro de Chiapas. Y Héctor Mancilla, qué decir Héctor Mancilla, el toruqueño. 23 años para el colombiano, 29 para el hombre del toruca. Ambos delanteros en este momento sin goles los dos. En el Apertura 2010, sin embargo, en cualquier momento explotan en las redes contrarias. Ahí fue un ingrediente para esta tarde. Hacemos una pausa y estamos de vuelta. De regreso con ustedes, amigos nuestros, al Víctor Manuel Reina de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Los equipos ya en la cancha, Chiapas, Oscar con esa combinación que va a utilizar esta campaña de local. Camiseta en color naranja, pantaloncillo negro, medias en color negro o naranja indistintamente. Las alineaciones de este partido aquí están para ustedes. Aquí está por Chiapas, Villalpano, Martínez, Fuente, Razo, Durán, Zamora, Valdés, Rodríguez, el uruguayo, Dima, Yuga. Este joven del cual estaremos hablando. Dani Liño y Villazo Martínez. Sí, tratando Toluca de asfixiar por ambas bandas, con jóvenes muy ilusivos, el argentino Cuevas y el mexicano Brizuela. Llegar por esa zona, encarar y mandar el servicio. Aquí viene Toluca, ciña la raya de fondo, centro que rechaza bien la defensa Chiapaneca. La salida es por sector izquierdo. Recodo Valdés en este largo pelotazo arranca con buena oportunidad Dani Liño. Vamos a ver si llega. Llegó, cierra Jackson Martínez. Romagnoli va por Dani Liño, se metió al área. Un recorte, tocó para Jackson, solo frente al arco, patea. ¡Talavera le tapó el gol del Gane! Oscar Francisco Cano. Ahí estaba lo que quería Chiapas, lo había anticipado Luis Enrique Alfonso, jugando al contragolpe. Muy bien Dani Liño porque conserva el balón en cara, se quita Romagnoli, que no es nada sencillo. Se quita de la torre, no define, no se vuelve loco, sino le deja un bombón ahí al colombiano. Sin embargo, este pierde un tiempo y después ya, cuando quiere disparar muy bien, Talavera le sale achicando, comiéndole los metros, estampa futbolera de nueva cuenta, pero esta sí, súmenla, en las que no ha podido concretar Chiapas otra falla. La juega muy buena, pero la definición lamentablemente no la tiene. ¿Cuántas lleva ya Chiapas, Claras, que no puede definir Luis Enrique? Cero, Iván, tres claritas, de las que se las firmaba, que eran para gol. Y lo preocupante es que Toluca está encimando, tenía cerca de cinco minutos que Chiapas no salía, tuvo esta oportunidad y la vuelve a desperdiciar. De manera extraña y salió efectivamente por la banda. Decíamos que este Cuevas argentino ya lo tenían visto. Decía el Chepo que incluso al mismo tiempo que Vladimir Marín, el colombiano que fue campeón con Toluca, se fueron por el lado de la experiencia que traía. Sí, aquí vimos el primer gol del partido, el remate de cabeza de Daniliño al minuto siete, apenas al minuto siete del lapso inicial. Buen remate de cabeza, gran servicio de Jaime Durán. Aquí muy bien todo para Chiapas. Bien, el remate a donde Talavera no podía llegar. Y vaya que después ya veríamos que había sitios donde Talavera llegaba a todas. Y como aquí que tapa el remate de Jackson y luego impide el contrarremate de Daniliño con ese gran lance. Y ya, perdón Emilio, ya en el segundo tiempo Toluca empezó a sumar algunos metros. Gracias. 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 Gracias.